Encontré una guitarra que tenía mi papá, que tenía dos cuerdas, nada más. Empecé a tocar con eso, en Navidad me regalaron el resto de las cuerdas. Y nada, cambió la vida. Hola. Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Ernesto. El gaucho Ernesto. Bueno, bien. ¿De dónde venís, Ernesto? De Villa Madero. Hace... ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. ¡Aguate, brother! Primero, ¿qué edad tenés? 21 años. ¡Ay, qué chiquito! ¿Y hace cuánto tocás la guitarra? Desde los 10 años. ¿Quién es tu ídolo de la guitarra? Walter Giardino. ¿Cómo? Walter Giardino. Un abrazo grande para Walter. Espero que lo vea. Bueno, si no se escucha, dice uno, Walter, que te mando un abrazo. Te lo mandamos todos, un crack. ¿Vas a tocar una canción tuya? No. Ajá. Voy a tocar el solo de la leyenda de Laia del Mao. El solo de la leyenda de Laia del Mao. Fantástico. Te escuchamos. Dale. Vamos, Ernesto, ¿eh? Dale, gracias. Vez, ¿eh? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravísimo! ¡Increíble! ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Sí, se te nota. Se te nota. Más tranquilo. Sí, sí. Más tranquilo. Bueno, yo creo que hoy no... Creo que no fue tu mejor día. Siento que no es lo mejor que podés hacer. Se nota que te gusta mucho, por sobre todas las cosas. Creo que está la balanza un poco demasiado inclinada sobre lo que te gusta que sobre lo que hayas estudiado. Pero siento que sos autodidacta. Sí. Está buena la pasión que le pones. Está buena. Pero siento que no fue tu mejor día. ¿Flor? Bueno, yo no puedo evaluarte técnicamente porque obviamente hay cosas que me pierdo. Sí creo que, como dice Abel, tenés un potencial muy interesante. Sí te diría que más allá de que seas autodidacta, estudies. Porque me parece que tenés muchas condiciones para convertirte en un guitarrista, como soñás. Pero me parece que hay algo que tenés y es que sos muy carismático. Y se nota que te gusta mucho la guitarra, así que metele. Metele nomás, metele. Gracias. Emir. No sé, pero para mí brillaste. Para mí brillaste. Que la cuenten como quieran, que como es, nos la van a contar. Vos la re-rockeaste, papi. Te amo. Te amo. Son los niños del jurado. Son los niños del jurado, Abel. Bueno, es así, Flor. Pero estamos haciendo un buen trabajo. Obvio. Los estamos educando. Vamos a votar. Quiero comenzar yo esta vez. Muy bien. Sabes que tenés la enorme oportunidad, enorme oportunidad, de ser una persona que llegue a influir muy positivamente en un montón de chicos. ¿Sí? Vamos. Aprovechala. Trabajá sobre eso que tenés. Porque eso que tenés no se compra. Pero se trabaja. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Para mí es un sí. ¡Sí! ¡Un sí! ¡Vamos! Ernesto. Ernesto, me encanta tu nombre además. Me encanta ese look con Ernesto. Me parece fantástico. Ernesto es un rockero, pero... Ernesto el rockero. El rockero Ernesto. Yo tengo ganas de decir algo, pero... Ernesto el rockero. Nací con 50 años. Nací con 50 años. Total, total. Tenés 21 para 48. Exactamente. Me encanta. Hoy para mí es un sí. ¿Temir? Yo me tendría que hacer el que... Ay, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo te digo que sí. Escúchame, Ernesto me queda muy largo, así que te voy a decir en rock. ¿Te gusta? Me gusta. Bueno, en rock, nos vemos la próxima porque la rompiste toda. En rock. En rock. Ya la agarradita con la mano de abajo de la guitarra, ubicás. Me encanta, hermano. No, 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 no.